Es una intervención que se realiza en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, a través de la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera. Allí se intervienen diferentes trochas o pasos ilegales en el departamento de Norte de Santander, en donde son aprendidos 12 vehículos, se capturan 31 personas, dentro de ellas un menor de edad, que es aprendido, y la incautación y aprehensión de 4.000 galones de combustible. Estas personas se movilizan en vehículos pequeños, básicamente, llevando pequeñas cantidades de combustible para poderlas pasar por las trochas y así llegar hacia los diferentes municipios del departamento de Norte de Santander. Estas son las trochas que tienen que ver entre Cúcuta, Santandercito, Pamplona y Ocaña. El delito oscila de acuerdo a las cantidades que se le fueron registradas entre 10 a 14 años y podrían pagar multas entre 300 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En total, fueron aprendidos 12 vehículos y 4.000 galones.